...vamos a recibir con novedades de lo que va a ocurrir mañana, así que cositas bien fresquitas, bien concretas, bien puntuales y bueno, recibimos a Grisel Zunino con esa novedad. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida Grisel. Bueno, muchas gracias y nuevamente acá, dando otra novedad que ya se estuvo publicando y ahora bueno, para explicar un poquito más, va a haber un video con la licenciada y terapeuta Valentina Acuña, explicando lo que va a hacer mañana. Se llama Meditación Cuántica. Ahí está. Les aconsejo que toda aquella persona que pueda ir, que no deje, no deje para mañana, no deje para otro día. Sí, porque otro día quién sabe si se da esta gran oportunidad. Bueno, va a ser en la Quinta de Capurro a las 14 horas. ¿Qué se necesita? Llevarse algo para acostarse en el piso, porque ya el universo nos está brindando una temperatura linda. Hermoso día hoy, así que va a continuar. Entonces vamos a aprovechar toda la energía del entorno. Meditación va a ser acostadas y también va a haber en algún momento que podemos estar sentados. Eso iba a decir para la gente que de pronto no puede recostarse en el piso, igual no deje de ir, porque hay oportunidades sentadas también. Sí, o sea, va a haber de las dos. Mañana se va a ver cómo lo va a encarar. ¿Qué se necesita? Digo, me apuro un poquito para no robar mucho tiempo. No, tranquila, tranquila. Pero una colchoneta o algo para poner en el piso. Otro par de medias, porque vamos a estar sin los zapatos. Sí, sí, sí. Y algo para taparse, ¿está? Ir abrigados, porque puede ser que refresque un poquito, pero no creo. Pero de todas maneras, cuando se medita, baja la temperatura del cuerpo y conviene estar abrigados. Coman liviano, mucha carne no, porque la digestión, si no, después se lentece y vamos a hacer un trabajo muy energético. Promedio de tiempo, que me han preguntado, dos horas fácil de trabajo tendrá su pausa, pero es una linda oportunidad. Claro, no quiere decir que sea las dos horas de corrido. No, no, no. La intención es estar terminando cuatro y media de la tarde, porque ya ahí el sol ya baja, ya ahí la temperatura cambia. Por supuesto. Y claro, todo eso que decías de alimentarse liviano al mediodía, porque también es a las 14 horas, es temprano. En lo posible, si pueden almorzar temprano, para no ir tan satisfecha. Con panza llena, como se dice. Claro, no. Claro, porque si no, la digestión se va a estar haciendo en medio de la meditación y podemos estar incómodos. Sí, claro, claro. Así que está. Eso por un lado. Esas son las sugerencias de alguien que realmente tiene experiencia en eso. Por eso lo está explicando así. Sí. Después, bueno, en el video va a estar la explicación, que es la meditación y que es cuántico. Que lo vamos a pasar en un ratito. En un ratito, sí. Y bueno, la actividad es libre de costo. Yo no me gusta usar la palabra gratis. Libre de costo. Es una meditación que se va a hacer, dos horas de trabajo. Y si alguien quiere hacer una devolución generosa, amorosa, con lo que se les ocurra, yo puse como entre líneas, le gusta el chocolate a ella. Claro. Claro, porque puede tratarse de algo de eso, no necesariamente dinero. No todo es dinero. No todo es dinero. Y nosotros vamos a recibir algo. No, pero como una especie de agradecimiento, de retribución a lo que uno recibe allí. Exactamente. Exactamente. Porque este tipo de actividades, vamos a hablar en cifras, nos estamos ahorrando mil pesos. ¿Está? Porque ella trabaja en Montevideo, vamos, venimos, el trabajo que ella hace, fácil son mil pesos. Entonces, es una manera de devolver el acto generoso. Sí. Pero acá también tiene que ver, por eso me traje aquí anotado, el municipio de Santa Lucía y la Dirección General de Cultura Área del Patrimonio, que son los que nos permiten hacer la actividad en ese lugar. ¿Está? Claro. Y, bueno, no sé si hay algo más para explicar. Me parece muy bien que se integre el municipio y la comuna canaria en estas actividades que son importantísimas y que cada vez mayor número de personas les interesa. Y más necesarias. También. Se va a dar prioridad a la gente de la zona. Yo cuando digo gente de la zona es Santa Lucía, Ituzangó, 25 de agosto, Aguas Corrientes, Cerrillos, Canelones, Juanicó. Que hay oídas de que hay mucha gente interesada. Sí. Sí. Porque me han preguntado de Montevideo, que son justamente las que les interesa también este tipo de actividad, que ya conocen ya a Valentina, y yo puse esas prioridades. El lugar es abierto. Si se hace afuera no hay límite para nadie. Sí, sí. Pero si se tiene que hacer adentro por las condiciones climáticas, que ya vemos que no, ahí sí, las condiciones son el requisito más que nada, es ese, la zona nuestra, que somos los que la traemos y tenemos necesidad de conocerla y hacer algo. Claro, por eso se trae. Entonces la prioridad es para los locatarios, pero de toda esa zona a que vos te referís. Pero como no va a llover y el tiempo va a estar de nuestra parte, va a estar divino y se va a poder hacer afuera. Sí. Y es ese entorno mágico que tiene la quinta, que apurra. El otoño tiene sus colores, que yo, otoño y primavera son los que más me gustan por la diferencia de colores. Y en este momento hay una gama de marrón, amarillo, diferentes verdes, como yo digo. Está precioso. Contaba un paisajista que en una de las zonas yendo para el Cañaveral Grande, hay 11 tonos bien definidos de verdes. Ah, bueno. 11 tonos de verdes hermosos. Sí. Sí, sí. Nosotros a veces no valoramos la quinta que tenemos, ¿no? Porque como está ahí, como nacimos y está ahí de siempre, yo sé que hay gente que de pronto ni la visita seguido, pero tiene su encanto en todas las estaciones del año. Si bien te puede gustar más otoño y primavera, que estoy de acuerdo, porque está florecida en primavera, distintas colores también, distintas flores, precioso. Y los verdes que tienen, los árboles, pero están los perennes que también en invierno está lloviendo. Sí. Es lindo. Toda época. Divino. Sí, sí, sí. El otro día cuando yo fui a la reunión para terminar de coordinar, nunca había visto ahí pajaros carpinteros. Ay, qué belleza. Andaba y, bueno, tenemos que cuidar lo que tenemos. Y no solamente la quinta. Todo. Todo. Sí, sí. Pero bueno, así que la vamos a estar recibiendo mañana a las 14 horas. Se pide puntualidad para más tardar empezar 14.30. Pero no se queden con eso porque queremos ser puntuales. Ser puntual porque una meditación a mitad de camino no te podés meter. No sirve que esté cayendo gente cuando se está meditando. Por el hecho de que no te sirve después el trabajo. Y al que llega tarde no le sirve. Y también desconcentra a los que están queriendo. Se está trabajando. Claro. Pero igual que no dejen de ir porque de repente no pueden participar de la primera meditación. Y hasta la otra parte. Y puedan hacer la otra parte. Perfecto. Que no dejen de ir igual. Y bueno, toda retribución que ustedes consideren, que salga del corazón, nada exigido, ella se lo va a llevar. Ella no sabe esto. Entonces va a ser una linda sorpresa y una manera linda de retribuir. Claro. Lo que ella lo va a dar con todo corazón. Ella eligió Santa Lucía para devolver todas sus bondades que recibe en todo el año. Hace tres actividades así en el año. Y bueno, yo agradecida de... Una de las actividades la va a ser acá. Una de las tres que hace fuera de Montevideo, estamos hablando. Sí, o puede ser también Montevideo, pero que lo hace de manera así, libre, gratuita. Para que todo, quien quiera pueda participar. Pueda participar. Una segunda venida de ella, bueno, son otras características, ¿no? Pero acá, la persona trabaja de esto también. No es que se cobre la energía, que eso también es un tema medio vidrioso, que yo he tenido a veces ciertas conversaciones. No, nadie cobra la energía. Se cobra el tiempo que se emplea. Que se dedica a eso. Se cobra el tiempo que vos dedicaste a aprender. Claro. Todo tiene un costo y hay que hacerlo. Pero esto es a voluntad, pero más bien a corazón. A conciencia. Ahí está. Una preguntita por las dudas que alguien piense. ¿Es necesario llevar silla para aquellas personas que no pueden tirarse en el piso? Ahí en la quinta hay, son unas sillas que son las de plástico, lo que es un baja de respaldo. Si alguien considera... Incómodo eso. Incómodo eso, se puede llevar su silla, que de repente ya tiene un respaldo más alto. Y más segura, quizá. Si puede, sí. Hay gente que de repente va caminando y no puede llevarse un montón de cosas, pero sí, sí. Si la quieren llevar, sí. Lleven agua, que eso lo único que se va a requerir, porque puede precisar líquido, porque puede ser lo que más nada. El agua me parece que no puede faltar. No, debería. Al menos siempre ando por mi agüita a cuesta. Así que lleven agua, porque este tipo de ejercicios, de terapias que implican tanta energía, dan sed. No hay necesidad de tomar agua. No hay que deshidratarse, por favor, jamás. No, no, no. Así que bueno, más que esperados serán todos. Así que les esperamos ahí, para que la conozcan a ella. Y a Valentina Acuña y a Gabriel Delgado, que también viene con ella. Viene Gabriel Delgado. Vienen los dos, que son directores del Centro Holístico Crecimiento del Ser, de Montevideo. Y bueno, ojalá que esta no sea la primera y última vez que ella venga y que la podamos recibir en otras oportunidades. En realidad, ella ha venido de visita sin hacer actividades para acompañar y participar de otras cosas, ¿no? Sí, me acuerdo del año pasado que esa actividad era del Día Mundial del Tai Chi y bueno, la sorpresa. Bueno, sí, esos son detalles importantísimos que uno tiene que, de alguna forma u otra, agradecer, siente un agradecimiento de que estén presentes en nuestra Santa Lucía. Y esta vez vienen a hacer esta actividad que es muy importante. Bueno, antes de despedirte, le pedimos a William si nos puede pasar el direito que tenemos para que recuerden quién es Valentina Acuña, que lo pasamos el viernes pasado, pero mírenlo, algunas personas tal vez no lo vieron. A ella la, perdón, a ella la pueden ver los que ven el programa de Verónica Lavalle, ¿no? Otro canal. Sí. Ella participa como panelista, creo que ahora el 20 de junio le corresponde otra vez, y además ahí hace incluso los anuncios de las actividades. Quizás hay personas que hayan visto ese programa y cuando la vean, van a reconocerla ahí. A ver, William.